Buenos días, aquí estoy ya en la finca, detrás de la casetina que hizo mi padre. Que he venido a ver, ahora vais viendo lo que voy viendo. Aquí están bien, a sol, comiendo, siempre me esperan aquí cuando llego, así a recogerlas, bajan de para arriba y ya se van acercando para el tenado, y ya las tengo por aquí, comiendo. Ahora que en cuanto me ven, tiran para arriba, ya andan algunas tirando para arriba, para el tenado, aquí estoy. Estaba pensando de que la gente dice que si guardas, que si no guardas, en algunos trabajos hay igualdad, en otros trabajos pues no hay igualdad, lógico. Si es que no somos iguales, cada uno es diferente. Yo no puedo hacer trabajos físicos, pero puedo hacer otros trabajos. En lo de la ganadería, aquí cualquiera se defiende bien, un hombre, una mujer. Mirad qué piedra más, más grande. Tapa un escudo, para tallar ahí el escudo, era grandísima, pero esta cualquiera la mueve. Bueno, que eso que en la ganadería, cuando es de oveja, no, cuando es de vaca, yo ya tuve vacas cuando era joven y sí necesitaba siempre ayuda porque eran más complicados. Eran animales más, para meterlas en el cepo, para cualquier cosa, curas, para todas las cosas, me costaban mucho más, pero con las ovejas, que es un animal dócil, que es un animal que lo maneja bien, cualquier mujer puede con una oveja. Yo puedo con una oveja cualquiera. Pues es una cosa que la llevamos bien. Pero por aquí, por esta zona, no vemos muchas mujeres con ovejas. Bueno, hay algunas muy pocas, yo creo que muy pocas. Y me ha hecho gracia porque hay veces que estoy hablando con alguien de oveja, con otro que también tiene oveja. Y si está solo él hablando conmigo, muy bien, me escucha, más o menos puede respetar un poquitín lo que yo diga. Pero he comprobado que como haya otro ganadero, como hayamos dos ganaderos, y yo, por ejemplo, que seamos tres, ahí ya no, ahí ya a mí me ningunean. Yo como si no existiera. Ya puedo dar una opinión, que es que ni me escuchan. He llegado a la conclusión y digo, no, no, fíjate, aunque con el ganadero otro que abren sea un cenutrio, porque cenutrio los hay en todos los sitios. En la ganadería, entonces, ahí están arriba estos por la montaña. El brezo blanco ya está en flor, está empezando a salir la flor. Aquí viene otra. Bueno, que aunque sea un cenutrio, lo iba diciendo, aunque el otro ganadero sea un cenutrio, que no sea un buen ganadero, porque no consigue tirar para arriba con la ganadería, porque hay un montón de cosas que lo haces bien o no lo haces bien, como en todas las profesiones. Hay gente que es muy bueno en su profesión, y otra gente no, pues en la ganadería igual. Pues ya os digo, si estamos dos o tres ganaderos, hablando de ovejas o de lo que sea, y somos tres, y por ejemplo, pues a mí, que soy la mujer, ¿no? A la que menos se me escucha. Hay veces que estoy hablando, y me he quedado y digo, vamos, es como si no... que los que saben son ellos, más o menos me vienen a dar a entender. No yo. Están por ahí. Lo voy a ampliar, porque hay veces que, como dicen, los árboles impiden ver el bosque. Aquí están comiendo tan tranquilas. Y eso me hace gracia, porque digo, fíjate, todavía en el siglo XXI, en el siglo que estamos, todavía en la mitad de profesiones, se creen que por ser hombre, saben más que una mujer por ser mujer. Y me quedo asombrada. Digo, fíjate, le está escuchando al cenutrio, y lo considera más válido. Lo que está diciendo, que no está diciendo nada bien, porque si su ganadería no aumenta, por si tiene... Yo pienso que un buen ganadero es que su índice de mortalidad no sea alto, de que de enfermedades no tenga, de que las parideras estén controladas y no tenga pérdidas en las parideras, ni en las madres, ni nada. O sea, el índice de... Al final lo que hace es que sea un buen ganadero o un mal ganadero, ¿no? Pues hay veces que me quedo asombrada. Mirad cómo se llaman ya, en cuanto me han visto. Estás bajando para abajo. Y deprisa. Pues ya os digo, prefieren escuchar a uno, si es hombre, cenutrio, antes que... a una mujer inteligente, a lo mejor que lleva una buena ganadería, si es mujer. Es muy difícil de... de la igualdad. Yo a veces que me extraño porque como mi familia siempre hemos sido igual esto, el que valía, valía y el que no, pues no valía y ya está. Valía para otra cosa, que se dedique a otra cosa. Y al ver esto en... en otra gente, en otros pueblos así, pues me parece... me parece raro. Así que dije, hoy voy a hablar de esto. Por ahí van ya todas... en fila. Voy a ver al panchino. Aquí está el panchino. Mira qué bonito. Va detrás de mí que va buscando la comida. Es comilonino, comilonino. Digo, pasélo, chico, que es como come. Un triperino va a ser. Ay, que me... los chiquilinos que es y lo bien que se defiende entre las ovejas. Cuando entran, todos que saben que entran deprisa, se va para su sitio. Y después, cuando ya las ve tranquilas, ya mira. Ahí va una abeja mayor a verlo. Aquí está. Más ancho que pancho. Si queriendo, lo estoy queriendo que... Tapón. Pancho. Voy a empezar a llamarlo Pancho. Panchete. Pancho. Pancho. Se come unos tazones de comida que es increíble. Pero también le sigo echando leche de abeja, eh. Este es una... una cordelina. Como va por todo. La cama, esta mañana he estado echando hojas de espino. ¿Cómo va? Pues así lo lleva todo el perú comprobado que al final duerme siempre con una madre. Yo digo, no será, a ver si intentaba amarle algo. Bueno, no lo sé porque como no estoy por la noche aquí no tengo ni idea. Aquí va el tronquete. Unos ojos negros, negros, tiene igual que las rayas negras de la cara. careto, careto que es. Mira. No se distingue. Oír este enseñando cómo va creciendo. No echo de menos a nadie, ni hermanos, ni la tiene aquí tantos animales que no ha hecho de mano a ninguno. Estaba pensando que qué silencio han cerrado ya los animales y todo. Solo estaba escuchando el chorro del agua y un pájaro ahí enfrente. Ha arrancado ahora una máquina para ir arriba. El pájaro se ha callado. los pájaro no los pájaro. Los pájaro no los entiendo mucho. Están viniendo unos nubarrones de la almenara para abajo. La pancha ya estaba hablando. Algo habrá escuchado. El pocholo me quedó sorprendida. ¿Sabes dónde va? La caseta que creo que está durmiendo en la caseta. No, duerme allí con las ovejas. Pero aquí viene el goloso. No sé si a registrar y a mirar todo. Tengo ahí puesto un cubo que he metido también en las piñas. Esto lo he metido para la caseta que venían unos nubarrones y he dicho no, pues voy a a guardarlo todo en la caseta porque si llueve aquí está. ¿Mis? Cuando digo ¿Mis? A este le encanta que lo cojan. sabe que yo no cojo mucho a los animales. Yo tengo el sistema de que no, que hay que acariciarlos un poquito, rascarle la oreja y eso un ratino y poco más. Los felices que están el gato, la pancha y el perrino. El panchino. Lo voy a llamar pancho también. Los tres. Aquí mira los animales que tengo de estos domésticos. El gato aquí y la gata en casa. En casa tengo la chiquinina que se llama llina. La pancha esta mañana cuando llegué estaba aquí y ya se había aburrido de esta paypaladeza con las otras ovejas. Cogió carretera de manta y se vino para acá. Así que aquí está. Es que lo que digo que cada tres, cuatro días hace de la suya. Bueno, que me voy ya para casa desde la Extremadura dura a pasar buen día y cuidarse. que me voy a dar la suya. Y ya se va a dar la suya.